Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Esta foto dice bastante. Son un grupo de tutores de college, estudiantes de distintas generaciones, principalmente las primeras generaciones. Y si ustedes se fijan, no están en la universidad, están en el cajón del mar. Y están con equipos, están en trabajos outdoor, canopy, todas esas cosas que les voy contando que han sido parte del proceso. Probablemente la principal característica de lo que ha sido el sistema de tutorías, el programa de tutorías, es el permanente cambio. Tal vez alguno de ustedes habrá visto, de hecho se me olvidó. Iba a pasar a buscar uno de los cartelitos para traérselo, mostrarse, se me olvidó. Tal vez ustedes han visto el día en que llegan los novatos. Bueno, la historia parte en college, porque antes estaba el programa bachillerato, donde ya existía un sistema de tutorías. Pero partimos en 2009 recibiendo 670 estudiantes. Con muchas incertidumbres, con un programa nuevo, cosas que estaban más o menos claras, otras no tanto. Pero con el tiempo hemos tenido incluso años en que hemos recibido a 920 estudiantes. Recibir 920 novatos no es tarea fácil. Bien lo sabe Victoria, que a veces hay que ir a pedir vacante a un último minuto porque llegaron 250 estudiantes más sin saberlo. Estos estudiantes, que son los tutores, en este caso tutores para, y lo voy a mencionar más formalmente, han sido para nosotros fundamentales. O sea, son los brazos, tanto los tutores académicos como los tutores para, son los brazos de college. Es imposible llegar a 920 novatos. O sea, ninguna posibilidad. El sistema que ellos tienen, antes de pasar a la formalidad, el sistema que ocurre, es que el día domingo, antes de que ingresen los alumnos en su primer día, cada tutor llama a su grupito de 10, 12, 15 novatos. Le dice, somos el grupo 30, te voy a estar esperando en tal lugar. O sea, ya que te llame un alumno de tercer año y te diga que te va a estar esperando, parece ser para nosotros algo más tanto. Para un alumno que venga saliendo del colegio es muy significativo. Y en los patios de college, si te olvidas el nombre y de tu grupo, el nombre de tu grupo, está todo publicado en panel. Entonces el estudiante va, se busca y dice, soy el 30, y tiene que perseguir al 30. ¿Ya? Y ahí viene un proceso de dos días de inserción juntos, que vamos a comentar más adelante. Ah, debo decir que esta ha sido una idea que se está replicando en otras unidades académicas y nos parece bueno, porque significa que ha resultado. No sé, mientras más lo copien, mejor. Súper fácil. ¿Qué son las tutorías? Es un programa de acompañamiento que incorpora un sistema de tutorías padres y tutorías y supervisores académicos. Eso es obvio. El programa de bachillerato tenía ya el sistema de tutorías. Por lo que he recopilado, no lo viví directamente, pero existían los tutores académicos. Es bastante razonable que el tutor par no existiera porque era un programa de dos años, por lo tanto no había mucho tiempo ni para participación estudiantil, ni para acompañamiento, madurar un programa y después hacer asesoría a compañeros de cursos inferiores. Pero sí existía fuerte la imagen del tutor académico, que era un grupo de profesores muy comprometidos con el programa, que tenían un grupito de aproximadamente 15 estudiantes. La asistencia era más o menos una al mes. Algunas grupales, otras individuales y exigía obligatoriedad. Aquí hay un punto importante. Exigir obligatoriedad. Uno dice que es obligatorio. Uno le puede decir a un estudiante que es obligatorio, pero si no va, vosotros no hacen nada. Está claro. Decirle que como la encuesta, esa encuesta de cuando inscriben cursos, es obligatoria, tiene que responderla para inscribir cursos. Ya, pero en general no hay nada que sea obligatorio. Por lo tanto ese es un tema. Bueno, cuando nosotros comenzamos en college, comenzamos con un sistema muy similar y con el apoyo de gran parte de esos académicos. Los primeros tutores que nosotros tuvimos fue un grupo no menor de los tutores que eran de bachillerato, del programa de bachillerato. Y obviamente se incrementó porque se incrementaba también el número estudiante y las problemáticas eran otras. Estaban entrando a unos programas de cuatro años, no de dos. Algunos pensando en un programa de dos, otros pensando en un programa de cuatro, otros no sabían si es el de dos o el de cuatro. Algunos con intereses claramente definidos, no tenían muy claro. Otros tenían muy claro que querían más de una cosa, que les interesaba la sociología con la ciencia política y el periodismo. No, entonces todavía no sabían. Llegan pensando en que tenían que decidir por una, pero en realidad podían encontrar un camino que mezclara más de una. Y otros no, definitivamente lo saben. Por lo tanto la complejidad hace que necesitáramos mucho más académicos. Y partimos también con la obligatoriedad. Vamos adelante. Está destinado principalmente a estudiantes del primer año. Quienes no solo obviamente se enfrentan a un cambio de vida, a la vida universitaria, la gran mayoría vienen del colegio, sino que además ingresan al college. Que si hoy día uno se para en el patio de una otra universidad y pregunta al azar, ¿qué es college? Puedo asegurarles que muchos de quienes trabajan hace años acá, es decir, es como el bachillerato. Entonces ya, si para nosotros que estamos acá es complejo para un estudiante que ve múltiples opciones, también es complejo. Los principales objetivos. Bueno, generar instancias de conversación. Bueno, que les permita aprender a generar red, conversar. Para los estudiantes no es obvio esto de que uno pueda conversar, por ejemplo, con un académico. No está en general en la pintura de nuestra universidad que los estudiantes de los primeros años se acerquen a conversar con los académicos. La literatura dice que en universidades de Estados Unidos es un poco más común. Ahora, parte de las cifras que se tienen como referencia, las estadísticas, tienen que ver con las visitas, ¿cierto? de los estudiantes donde, bueno, su tutor, tiene otro nombre. Pero también tiene mucho que ver esa cifra con lo que el banner registra para la inscripción de cursos. Porque el tutor debe hacer un check en el sistema que hubo un contacto. Y esa cifra es la que muchos artículos utilizan como el porcentaje de contacto del alumno con su tutor. Que en algunos casos existe la instancia de conversación y en otros simplemente quiero inscribir el curso, me hacen check, sí, tal y toque, perfecto. Pero no se viene. Existe también una necesidad, ¿cierto? De acompañar la integración de este estudiante a la vida universitaria y de apoyar y orientar en el proceso de discernimiento ocasional. En el caso del acompañamiento, en la integración a la vida universitaria, la universidad tiene servicios hace muchos años funcionando. Funcionan perfecto y por lo tanto hay aquí una etapa de derivación. O sea, no es que nosotros nos vayamos a hacer cargo de los problemas de salud, de los problemas, o sea, el tutor, ¿cierto?, tiene como misión de decir, mira, esta es la universidad, está la FU, si tienes problemas de salud, está salud estudiantil, está el DART, está la biblioteca, está los espacios, bueno, está la fiesta, todas esas otras cosas también, por supuesto, pero en el fondo la integración a la vida universitaria de manera global. Y el tema del discernimiento ocasional, en nuestro caso, es bastante obvio y tal vez para cualquier persona que dice, ah, tutoría, ah, sí, bueno, en el college es necesario tener tutoría porque los alumnos que ingresan se saben lo que quieren. La verdad es que si nos ponemos a pensar si los que ingresan a nuestras carreras tradicionales saben realmente lo que quieren, a los 18 años nos vamos a encontrar con mucha sorpresa. Probablemente tampoco saben lo que quieren o creen saber lo que quieren. Entonces, incentivar el proceso de discernimiento, para nosotros es evidente que había que hacer. Pero tal vez esto debería ser algo que se extienda a otras comunidades académicas. Es un trabajo no menor, pero uno se encuentra con gratas sorpresas, gratas porque en el fondo encontrar un alumno que viene con una idea clara y después de conversación, que al principio cree que no le sirve, encuentra una, ah, y se le, como me dijo hace unos días atrás una alumna, que viene ya de otra carrera, me dice, ah, se me llenaron los ojos de un brillo que no tenía. Tal cual. Hoy día mis ojos tienen un brillo que no tenía. Estaba feliz. Claro, uno se siente muy feliz, pero es alguien que venía de una carrera ya, y esto no significa, por lo tanto, que tiene que ser única y exclusivamente del programa, como el college. Esto es para contarles un poco la historia. Bueno, como les decía antes, parte de bachillerato era obligatorio, con tutores que eran académicos, y tenían reuniones algunas grupales, otras individuales. Nosotros comenzamos más o menos igual, en 2009, en 2010 seguimos, y teníamos temáticas súper definidas. O sea, la primera reunión trataba de tema de integración a la universidad, después la medida que avanzaba el semestre, con las decisiones, algunas con temas vocacionales, otras que tenían que ver con temas de inscripción de cursos, enfrentándose por primera vez a inscribir cursos, enfrentándose con mujeres diversas. Ah, enfrentándose a todo el proceso de tomar las primeras decisiones, porque la malla en college no fija. Entonces ya los estudiantes para el segundo semestre van a tener que tomar pequeñas decisiones. Y eso ya a veces los pone nerviosos. Como ya en el 2010 empezaba a ocurrir, ¿no? Esto hay que contextualizarlo en que el college comienza con incertidumbre, con programas de mayors que todavía no habían sido completados. No estaba todo perfectamente publicado. Por lo tanto, ¿qué es lo que esperaba el estudiante del tutor? Esperaba que le respondiera todo. ¿Cuál era el mayor? ¿Cuánto se iba a aprobar el otro mayor? ¿Qué pasaba con el minor? ¿Se aprobaba o no se aprobaba? ¿Y si yo no tengo este curso? ¿Cuándo se puede reemplazar para otro curso? ¿Y cómo voy a inscribir cursos en el tucumático? O sea, esperaba del tutor académico algo que no era lo que el tutor académico pensaba que esperaban de él. ¿Sí? El tutor académico no había visto un tucumático. Estaba sentado esperando que alguien llegara a conversar acerca de los intereses, a querer conocer su experiencia académica, de cómo fue su proceso para llegar a lo que hoy está realizando. Y no creía... ¿Pero cuánto le ha puesto al curso? ¿Cómo es esto de la prioridad académica para tomar los cursos? Claro, entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Hubo un distanciamiento, porque de alguna manera el académico dijo, ¿qué hago yo en esto? Y el académico... Y alguno de los estudiantes decía, no, es que no me responde lo que quiero saber. Lo cual lleva a pensar que tal vez el académico tiene un rol que ciertamente es fundamental, pero tal vez no era necesitado. Tal vez no era necesitada para... O era parte y necesitábamos otra patita. Y ahí comenzamos con los tutores padres. Y ahora, claramente, no es que se nos doble un poco antes, pero no teníamos alumnos antiguos. Por lo tanto, tuvimos que esperar a formar un grupo de estudiantes que quisiera ser tutores y ya tuviese cierta experiencia en el programa y se motivara a ser tutores. Por lo tanto, el rol central, desde el 2012 recién, pasa a ser el tutor par. Hasta el 2011, el tutor par se incorpora, pero se incorpora como un ayudante del tutor académico. Le ayudaba con el tema de la organización con los estudiantes, en ese rol, pero no como un rol fundamental. Hasta ahí, además, seguíamos teniendo el tema de la obligatoriedad. Bueno, hemos tratado de prolongar la obligatoriedad lo más que hemos podido. Incluso nosotros hacemos encuestas bastante seguidas y los mismos estudiantes dicen que es importante. No hay una cosa similar que todos creen que no debe ser obligatoria. Pero ahí vamos a ver el mundo un poquito. 2012 ya incorporamos el tutor par, como les decía. El 2013, o sea, casi no hemos mantenido nunca lo mismo. El 2013, que es lo mismo que el 2014, que lo que se está haciendo este año es el tutor par, estudiante, el tutor, el supervisor académico, más un coordinador de tutor par. El coordinador es un estudiante, ya es como un tutor similar. Claro, entonces él se encarga de que todos los tutores estén haciendo su peca. Ese es el objetivo y mi idea. Esto se los puse solo para mostrarles que en el fondo es como la planificación. Entonces, los hitos. ¿Qué vamos a tener en el año? ¿Dónde los tutores van a ser fundamentales? En el inicio del año académico, fundamental. En el lanzamiento, tenemos el lanzamiento de las tutorías, después tenemos un proceso de cierre. Hay acompañamiento, cuántas reuniones, cuáles son las capacitaciones. Hay dos capacitaciones en primer semestre, dos capacitaciones en segundo semestre. Integración, encuentro de tutores pares, encuentro, miren, yo les voy a decir que con la parte azul yo me sentía tremendamente identificada como profesora en la computadora de matemáticas y del departamento de estadística en particular. O sea, esto va a ser evaluación, encuesta y toda la cosa, súper bien. Cuando me plantea, empezamos a conversar y empiezo a salir una necesidad de la capacitación, el coaching, las actividades para generar liderazgo. Debemos reconocer que dirección se puso un poco nervioso. Dijimos, ¿será necesario hacer estas cosas y que se piden en canopi para esto? Y decidimos, tiramos a la piscina y decir, ok, veamos qué pasa. Evaluemos después. Debo decir que quiero mostrarles esa foto. No sé si tienes una pregunta. No, bueno. La persona que está acá, de Culebra Blanca, fue académico de otra universidad y aquí es un experto en coaching. Por eso lo voy a explicar ahora. Y yo fui un rato a mirar qué estaban haciendo esto en el auditorio. Estaban haciendo actividades y al rato yo salí porque el sentido no es tanto a mi naturaleza más cuadrada, ¿sí? Lo pudo, dije, ya. Después de estas actividades, empezaron ahí los jóvenes. Primero, planteando quién necesitaba un tutor, cuáles eran las características para un tutor. Evidentemente, primero, querer ser tutor. Tener interés, tener ciertas actividades de liderazgo, capacidad para relacionarse, interés con el otro, superación de las frustraciones. Una serie de cosas que eran importantes que no necesariamente las traía. Podía haber supermotivado tener algunas, pero faltaban otras. Y lo otro era posicionar al tutor en un rol fundamental. Querer ser tutor. Sentirse orgulloso de ser tutor. Tener un... Era como... Caminar por el patio y el polio diciendo yo soy tutor. O sea, ser tutor no era así como... Ay, tutor, como ñoño. ¿Ya? No. Entonces, todo este tipo de actividades hizo... Para mí fue algo bastante que yo no lo creía. Te voy a decir que empezaron a llegar estudiantes tremendamente motivados y tremendamente comprometidos y todo esto de liderazgo, de entrenamiento, de actividades funcionó perfecto. Y les gustaba y... 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 pasaban horas. O sea, los días de las matrículas estaban las 7 de la mañana. O sea, los días del inicio académico igual, 7 de la mañana, todos con el homicón perfecto, y todavía le llevaban al demás a los alumnos, todo motivadísimo. Eso es fundamental. O sea, sin... Para 900 alumnos, 850 estudiantes, sin un cuerpo de tutores comprometidos como ellos, nosotros no podríamos hacer un montón de las actividades que hacemos. El programa está a cargo de la coordinación de asuntos estudiantiles, que es un cargo profesional, que en este minuto tiene... Karen Gallegos acá presentes. Pueden hacer saludar. Claro. Está... pero es una persona que tiene que ver todos estos tutores, los supervisores y los alumnos, entre todas las otras labores que ustedes ya saben que tiene el área de asuntos estudiantiles. Ahí aparecen 12 coordinadores que son estudiantes de college y cuando decimos estudiantes de college, para nosotros un estudiante de college es alguien que quiere trabajar, que ha estado como alumno regular en algún minuto en college y que quiere seguir trabajando en el college. O sea, un estudiante que se traspasó a los 200 créditos, a una carrera tradicional, un estudiante que ya terminó su major, su minor, y regresó y está en la continuidad de título, sigue siendo estudiante de college. Un estudiante que ya está en su posgrado sigue siendo... O sea, si quiere participar es bienvenido. Evidentemente siempre está la preocupación de ir generando nuevos, porque hay que formar nuevos. Pero cuando todos decimos estudiante de college es que yo me traspasé, dicen, ah, no, usted no, no, por supuesto, puede seguir siendo. 64 tutores, bueno, cada uno de los coordinadores tiene un promedio de 5 tutores a cargo, 64 tutores que en promedio tienen 13 estudiantes de primer año a cargo. ¿Ya? Entonces estamos hablando de 64 tutores. Los grupos de tutorías, esto es importante, están conformados de manera de lograr un equilibrio entre cierta homogeneidad y cierta heterogeneidad. heterogeneidad. Homogeneidad en qué? Me maté al red de lo que dice. Homogeneidad en los intereses que tienen en relación al área. Y tampoco puede ser perfecto, porque, como ustedes se imaginarán, voy a hablar de mi área, yo no puedo entender porque a la gente no quiere estudiar matemática. Entonces, lamentablemente entre los 850 a, mira, Victoria Velarde, ciencia biológica por lo menos hay como 5, 8, 10. Pero matemática no hay ninguna. ¿Ya? Santiago, física tampoco. No, sí, hay 2. Bueno, entonces obviamente que esos alumnos se juntan con intereses afines, ya no es perfecta. Pero, ahí tratamos de generar cierta homogeneidad. Pero una homogeneidad que no tiene que ver con, porque nosotros el día de la matrícula a todos los alumnos les preguntamos ¿por qué vino a college? ¿Qué está pensando? ¿Le dice a los 2 años? ¿Los 4 años? ¿Está pensando en un postgrado? ¿En un título? ¿Qué mayor le gustaría si se quedara? ¿A qué carrera se trasladaría si se fuese a los 2 años? Por lo tanto, ahí lo que hacemos es homogeneidad en relación a los intereses. Pero tratar de mezclar gente que está pensando en el inicio directo a los 2 años, gente que está pensando en hacer un mayor, gente que está pensando en un título, gente que está pensando en un postgrado. Pero en las mismas áreas. Pero con mucho cuidado de separar por proveniencia escolar. o sea, ojalá estos grupos nosotros recibimos de un colegio en particular como 60 estudiantes. Todos separados, ojalá. Lo más separado posible. Todos los alumnos de talento e inclusión, todos los alumnos vean, están también separados. Y también los alumnos de la idea es siempre generar un alumno de provincia en cada grupo. Tenemos unas estadísticas, estas son, responden si bien es cierto, 2011 y 2012, hay 2013, pero quisimos presentar esto porque tiene que ver con un estudio mucho más global del sistema de tutoría. Esto muestra las primeras tres barras que tienen que ver con las tutorías del 2011. ¿Me tengan tributo? Perfecto, no sé si se ponen un botón. 2011 y las estudiantes del 2012. Si ustedes se fijan, la de los 2011 donde estaban los académicos, había un 9% que nunca asistió, y otros eran más o menos algunas, asistió a todas, pero era obligatorio. Al otro lado, tenemos en que ya deja de más o menos ser o no estar en el nuevo o obligatorio también, los alumnos ya sabían que era obligatorio. Y existe el tutor par. En realidad, el 12% solamente nunca asiste. Y es bastante bueno. El resto va donde su tutor par. Estamos hablando de alumnos primer año, lo que hemos descubierto es que el tutor par en primer año ha funcionado bien. Ahora, el tutor académico, lo que nos damos cuenta es que funciona muy bien, pero es para una etapa posterior. En algunos casos particulares para alumnos de primer año, que suene que el alumno es mucho más maduro, que tiene una vocación más temprana, que le interesa la ciencia, o tiene unas, tiene características especiales, pero no es la materia. Y, por lo tanto, en general, los estudiantes asisten, fíjense que su experiencia personal y académica fue relevante, tanto del tutor par como del tutor académico, es muy parecido. Si se fijan, bueno, además los alumnos nosotros nos preguntaban porque iba a saber mucho de la experiencia académica del profesor, sino de saber mucho. Pero más o menos coincide, le ponen más o menos a todo. Qué alto. ¿Le ayudó a reflexionar o tomar decisiones? El tutor académico le ayudó más. Un poco más. Pero son bastante similares. La evaluación del programa de tutorías. Son necesarias, las tutorías pares son necesarias para cualquier estudiante que ingresa a college, el 59% está muy de acuerdo y de acuerdo. Ahí se me cayó uno del... el día del día. Lo que hemos visto aquí... aquí el interés después le puedo hacer llegar a la presentación a Gregorio. Esa es la barra que viene mucho. Durante el primer año es necesario el tutor par y con el tiempo que se hace necesario un tutor académico también, 48%. En general, los estudiantes en todas las encuestas que hemos hecho de todos los años, al menos el 50, 60% consideran que la tutoría tiene que asistir. O sea, y va más allá de que si las tutorías pares son necesarias para cualquier estudiante, hay un 60%, que no estamos hablando de un 60% de un 800 alumnos. Consideran que sí para cualquiera. Bueno, ahí es parte de las actividades. Pueden ustedes... Parece que este tipo de actividades son tremendamente importantes. generaron un liderazgo que a nosotros nos ha sorprendido, un trabajo en equipo que ciertamente también nos sorprende y que nos ha ayudado enormemente. Obviamente esto requiere ciertos recursos y no solo recursos para llevarlos a este tipo de actividades fuera, sino que les digo el estilo que son en comida. El ítem alimentación es no menor, tanto para las actividades por los tutores y supervisores como para atraer a los estudiantes. O sea, Fudder tiene bebida y galleta y sándwich y los estudiantes llenan. Eso es una cosa que se pregunta si es la idea. ¡Aplausos para nosotros! Gracias.